La Arthrosis es una patología crónica progresiva que afecta al cartílogo articular que recubre todos los huesos de las articulaciones. Predominantemente afecta las articulaciones de carga que son las articulaciones como rodilla, cadera y columna vertebral. Secundariamente puede afectar otras articulaciones de gran movilidad como lo son el hombro y las manos. Entre los signos y síntomas que nos refiere el paciente tenemos el dolor, es el principal y el más referido. Inicialmente el paciente lo refiere durante su actividad física cotidiana. Sus labores mínimas se ven afectadas y progresivamente este dolor en la articulación afectada lo presenta en el reposo incluso cuando están dormidos. Los factores de riesgo de la osteoartrosis los más predominantes e importantes tenemos la edad. La prevalencia va directamente relacionada con la edad a mayor edad mayor riesgo de artrosis. El factor genético muchas familias tienen factores genéticos predisponentes que nos permiten sufrir de esta enfermedad a corto tiempo. También la actividad laboral porque el trabajo repetitivo puede estar relacionada con las afectaciones articulares. El tratamiento de la osteoartrosis se ve enfocado en dos áreas. Una, mejorar ese dolor y mejorar la movilidad de la articulación y el reintegro del paciente a sus labores tanto cotidianas del hogar como en el trabajo como su aseo personal.